Largaron el Handicap con Dal Trata de hacer la delatera por dentro el 1, Gran Wilson A su costado exterior resueltamente en busca de los puestos de vanguardia Lo viene haciendo el competidor número 12, Campechano Tercero viene corriendo el 5, Titío, que va en busca de los puestos de vanguardia Más abierto el 7, Tricky Luego viene corriendo por dentro el número 6, Subidentify Luego lo viene haciendo el 8, Backbound Los competidores abandonaron ya el opuesto de la vanguardia Lo viene haciendo el número 1, Gran Wilson Le enseña el camino, medio cuerpo de ventaja sobre el 2, Campechano A cuerpo y medio viene corriendo el número 7, Tricky Por dentro lo viene haciendo el número 5, Titío Más atrás se viene desenvolviendo el competidor número 6, Subidentify Y por el 8 de la pista viene corriendo el competidor número 3, Guanacaste Que gana terreno Enfrenta a los competidores la señal indicatoria de los 600 Será el ingreso al tiro derecho final Como puntero lo viene haciendo el número 1, Gran Wilson En su busca gana terreno rápidamente por dentro Número 5, Titío apareado con el 2, Campechano Que vuelve a la carga en la cuarta ubicación Lo viene haciendo el número 7, Tricky Descuenta ya los últimos 300 metros de carrera Siempre con el número 1, Gran Wilson La delantera Viene ganando terreno por el lado Y tiene la pista el 5, Titío Más atrás viene ganando posiciones el número 3, Guanacaste Descuenta ya los últimos 120 metros de carrera Lo hace por dentro el número 1, Gran Wilson Que enseña el camino Seguido por el 5, Titío El 3, Guanacaste Pocos metros para el disco Con lucha los tramos finales Domina por dentro el número 5, Titío Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!